Juan de Dios Pantoja borró todos los vídeos de su canal, solamente dejó un solo vídeo que viene siendo el Roast Yourself que lo hizo con Kim y que tiene aproximadamente 120 millones de vistas. Ojo, necesito que estén pendientes de esas vistas porque enseguida les voy a decir por qué. Aquí estamos en el canal de Juan de Dios Pantoja donde él borró prácticamente la presentación de su canal, solamente dejó un solo vídeo con 120 millones de vistas. Ustedes mismos pueden notar que estoy cargando desde los más recientes, más antiguos o los más populares, solamente queda un solo vídeo. En la lista de producción no tiene absolutamente nada y en la comunidad solamente dejó vídeos donde están haciendo vídeo reacciones de su música, donde están haciendo algunas reacciones de toda esta polémica que sucedió con canales desde los más pequeños a los más grandes, donde solamente están hablando de toda esta polémica que está pasando. Ahora, en historia solamente dejó una historia de error, su nueva canción que acaba de lanzar G-Day Pantoja y en su canal de música cuenta con más de 8 millones de seguidores. No recomienda ningún canal, pero lo raro de esta situación es lo siguiente. Son las reproducciones que aparecen en su canal, enseguida les voy a contar por qué. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Evi Linares. En este canal estamos subiendo ahorita novedades, noticias y todo lo que está surgiendo en las redes sociales. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte y también activar la campanita de notificaciones con todas las notificaciones activadas. También por estos lados te voy a mostrar mis redes sociales, donde hasta ahorita, al momento, ustedes me están informando todo lo que está pasando con esta polémica. Quiero pasar a invitar a mi segundo canal, donde estoy subiendo peinados, maquillajes y todo eso que les encanta a ustedes. Por allá lo van a poder estar viendo. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información o en la parte de aquí arriba y por allá los espero. Ahora sí, comenzamos. Ahora les voy a contar por qué les dije que estuvieran pendientes de las visualizaciones que tenía el único video que él dejó. Cuando tú quitas videos de tu canal, prácticamente desaparecen los videos y desaparece la reproducción. Reproducciones que ya fueron pagadas cuando quitas tus videos. Él dice que borró todos los videos, que nada más dejó un solo video, que es el que ustedes vieron. Bueno, si él nada más hubiera dejado ese video, no tuviera las visualizaciones que les estoy mostrando. Solamente apareciera 120 millones de vistas. ¿De verdad creen que sea capaz de borrar todo su trabajo de años? Yo no creo que hayan borrado todos esos videos. Como ustedes pueden ver en los Twitter de este lado, comentan que él hizo todo esto porque las visualizaciones de sus canciones que ha estado subiendo en su canal de música, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores, han sido bastante bajas. Y que Kenya Oz tiene más reproducciones, se ha hecho más popular, se ha ganado todo esto más que ellos. En el siguiente video que te voy a mostrar, tú te vas a dar cuenta que Juan de Dios Pantoja no es la primera vez que lees infiel a Kimberly Loaiza. Una vez me equivoqué y realmente, y me arrepiento, se los juro, me arrepiento. Como no tienen una idea, no me quiero justificar, pero no estaba en mis cinco sentidos en esos momentos. Y pues nada, cometí estupideces que nunca debí cometer. Kimberly a causa de eso me terminó, y debo de aceptarlo, lo merecía. Cuando Kim me terminó yo, todo idiota, me equivoqué aún más, porque no le tomé tanta importancia. En ese momento me creí mucho, pensé que iba a ser fácil estar sin ella, pero luego de unos días caí en cuenta de que las cosas no son así. No porque a uno le esté yendo bien en el trabajo, no porque uno tenga nuevos proyectos, nuevas amistades. Quiere decir que va a ser completamente feliz, ¿no? Realmente... No. Al paso de una semana yo me di cuenta que no es fácil, y no se puede reemplazar a una persona así. Y lo comprendí, realmente lo comprendí de una manera dolorosa y fea. Me arrepentí mucho, me arrepentí cuando no tenían la idea de ser un idiota. No demostré un arrepentimiento hacia Kim. Y pues nada, realmente yo sufrí demasiado cuando me di cuenta que Kim estaba decepcionada de mí, decepcionada de mis estupideces, decepcionada de mis errores. Y esto que les estoy contando pasó ya hace unos meses. O sea, ya tiene tiempo que pasó. Le ha sido infiel varias veces, y todas esas veces ella lo ha perdonado. Una de las personas que están contestando al tuit que subió Juan de Dios Pantoja, donde él dice que muchas personas están diciendo que es un drama lo que él está haciendo, y que no es así, que él está arrepentido de corazón, supuestamente por la infidelidad que cometió. Yo no sé qué piensan ustedes, pero prácticamente si tú eres infiel, si tú cometes un error de este tipo, de este extremo, por más que seas figura popular, no creo que haya necesidad de hacer tanto drama, de hacer una canción, de subir esto, contestar el otro. Pienso yo que no debería de ser así, porque aquí al final de cuentas, la única afectada y la única que están quemando es Kimberly Loaiza. Ella está quedando como cuernuda, está quedando como mala mujer, como que ella no se está dando su valor como mujer. Y él se está llenando las bolsas de dinero al igual que ella. Entonces, yo pienso que no debió haber sido, o sea, no debió haber dado la importancia haber borrado los videos de su canal, de su trabajo. Esto obviamente es más que drama, es más que lógico que esté pasando todo esto, porque ellos están de acuerdo, ellos están manejando toda esta situación así, porque saben cómo los manejan a ustedes, o cómo manejan toda esta situación de las redes sociales, de los videos, porque les vuelvo a repetir, como se los dije en el video anterior, si ellos no fueran como son, no tuvieran los seguidores que tienen, no tuvieran las vistas que tienen y no fueran los famosos que son, muy aparte de que si tienen un don, que si cantan o no cantan, no tuvieran todo eso. Lo único que ellos tienen y que no tenemos la mayoría de nosotros es dinero. Todo esto que yo comento, quiero que sepan que solamente es libertad de expresión, no estoy juzgando, criticando o asegurando algo que yo no he visto con mis propios ojos, solamente estoy hablando de lo que estoy leyendo en Twitter, de lo que estoy viendo en los videos, y estoy diciendo lo que las personas están hablando. Ahora vamos a hablar de Lisbeth Rodríguez, lo quise incluir en este video, porque quiero que ustedes vean las tonterías que están haciendo la mayoría de los chavitos, adolescentes o personas que no tienen mente, ni tienen absolutamente nada que hacer, están haciendo este tipo de retos que les voy a mostrar a continuación, que no lo deben de hacer, porque solamente están jugando con su salud, están dañando sus ojos y están haciendo puras tonterías que no deberían de hacer. Les muestro el video. En el tuit de Lisbeth Rodríguez dice, Chicos, por favor, esos retos de echarse limón en los ojos, inhalar sal, tajín, etc., pueden ocasionar problemas serios. No se expongan, por favor. Enseguida les voy a dejar este video. Estás después de una fiesta, te recomiendo. Ay, pero es cohembra, llorando, hijo de pucha, chicas. Vamos a verlo, allá. Pueden ver, miren, se ven, se me hicieron más rojos. A ver ahí, ahí, a ver si se me hicieron más rojos, ahí contra la luz. Se hicieron más rojos. Chicas y chicos, pues este ha sido todo el video. Espero realmente que se hayan informado al momento de esta situación. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te digo nuevamente que voy a dejar aquí mis redes sociales para que me informes al momento de todo esto que está pasando. Les mando demasiados besos, cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Recuerden, quédense mucho. Si no tienen que salir, no salgan y lavarse las manos. Les mando muchos besos. Bye.